Me duele el corazón Con este gran dolor, de noche no me deja descansar Pobre de mí, no sé qué pasará Con este gran dolor, de noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobre de mí, solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Delante de la Virgen me arrodilló Le pido que no me haga sufrir más Que me haga ese favor, no hacerme padecer Si no hasta la razón voy a perder Pobre de mí, que me haga ese favor No hacerme padecer, si no hasta la razón voy a perder ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobre de mí, solito he de sufrir Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Solito yo me tengo que acabar Gracias.